Cuando trabajamos en Revit, vamos a encontrar en las propiedades de la vista, en la sección de gráficos, un apartado que se llama Underlay. Eso me permite ver hacia arriba o hacia abajo de la planta en la que yo esté trabajando. Entonces en este caso, por default me indica que no hay ninguna, pero si yo abro los niveles subsecuentes hacia arriba, puede ser que por default esté activa Underlay. Por ejemplo, estoy aquí en planta de nivel 2 y me indica que puedo ver lo que hay en planta de nivel 1. Aquí puedo ver el muro de abajo, inclusive que por aquí debe de haber alguna puerta. Puedo ver la información de abajo y puedo trabajar sobre ella o la puedo eliminar. Puedo decir que no quiero ver o quiero ver hacia arriba o hacia abajo. Los niveles que yo tengo son estos que me aparecen aquí, que son los que tenemos en Project Browser. Por ejemplo, si yo le digo que sí quiero ver en primer nivel, quiero ver la planta baja, y en la planta baja yo voy a abrir y voy a colocar algún elemento. Voy a colocar algún componente. Aquí está esta recámara. Y si yo me voy nuevamente a la planta de nivel 1, yo puedo ver ese elemento. O puedo ver los muros de planta baja que yo haya generado. Voy a hacer un muro sin conexión de un metro. Lo voy a colocar por aquí. Primer nivel. Y yo veo ese elemento. No lo puedo tocar, no lo puedo seleccionar. Pero sí me puedo basar en él para hacer el siguiente muro y decir, bueno, este elemento va aquí. O simplemente puedo copiar o alinear. O pegar a niveles alineados. O me sirve como referencia para estar trabajando a partir de elementos estructurales o algunos elementos arquitectónicos que tengo que tomar en cuenta como referencia. Pero en esa planta no están. Para el tema de los, tal vez el cableado eléctrico o instalaciones sanitarias, puedo utilizar el tema de underlay. O sea, lo que yo me sirve como referencia para estar trabajando a la planta baja que yo no estoy en cuenta. O sea, lo que yo me sirve como referencia para estar trabajando a la planta baja que yo no estoy en cuenta.